Lo que van a ver en este video puede ser el spoiler más grande de la próxima temporada de The Walking Dead. Así que están advertidos, si no quieren saber lo que va a pasar, no sigan viendo este contenido. Ahora, tengan en cuenta que a pesar de todo no está confirmado. Lo que van a ver puede ser un gran spoiler, pero la página de Spoiling the Fans no lo ha confirmado, así que no podemos decir que va a pasar al 100%. Para aquellos que no quieran saber de qué se trata, en resumidas cuentas, básicamente alguien del equipo de The Walking Dead publicó un dibujo en la parte de atrás de una hoja, la cual era parte del guión de la serie. Como se pueden dar cuenta, es muy difícil de saber si es verdad o no, pero hay muchas cosas que tienen sentido y más si tomamos en cuenta lo que dice Spoiling the Fans, en fin. Y por cierto, no voy a poner las imágenes del guión filtrado, claramente no. Puede ser que ahí en sí, de hecho, me pongo en strike por ello, así que simplemente voy a describir lo que pasa con mi voz, y en la descripción les dejaré las imágenes con el enlace a la página de Roger The Walking Dead, ¿Quién es quien tradujo todo esto? Entonces, según lo que dicen aquí, lo que pasó fue que un miembro de grabaciones publicó una foto de unos círculos en la parte de atrás de una hoja que normalmente se usa para el guión de The Walking Dead. Según dicen las fuentes, lo subió como un día y luego de esto lo quitó, al darse cuenta de la tontería que acababa de cometer, probablemente. Pero esto le dio tiempo a una persona, que no está afiliada con Spoiling the Fans, sino que es alguien individual, a voltear la imagen, ponerla en negativo, cambiar los colores, y así saber qué es lo que decía exactamente la imagen original, la parte de atrás, claramente, la parte del guión. Para los que están viendo la imagen de Facebook, pueden ver que a pesar de que se nota un montón el guión, no es legible, y eso es lo malo. Hay algunas palabras que sí se puede saber lo que dice, pero por desgracia el hecho de que es una hoja volteada hace que todo sea imposible de leer. No se puede saber todo lo que dice el guión, pero sí pequeñas partes que están claramente ahí. Entre las palabras que se pueden leer, hay un montón de Riggs, por lo cual nos lleva a pensar que es parte de la muerte, entre comillas, de ese personaje, y tendría que ver con el capítulo número 5. También hay frases como él dispara la pistola, pero, y luego de eso, Mission sigue corriendo. También llegan a mencionar a una horda de caminantes. Hay frases de Dar el cubierto con un montón de vistas de caminantes, incluso se llega a ver Shane por ahí, un montón de caminantes también. Alguien intentando escapar, pero, y se corta la frase, y al final, según dice esto, termina con la parte que dice Rick is gone. Ah, bueno, la verdad, esto aquí es lo menos confiable de toda la imagen, porque yo no leo Rick is gone ahí. Voy a ponerle solamente pequeñas partes de la imagen, porque si la pongo todo me va a caer un strike seguro, pero yo no leo Rick is gone ahí, ¿ok? Me parece completamente increíble. Pero bueno, ustedes podrán decir, pero este guión no dice nada, es básicamente un montón de palabras sueltas, pero menciona un montón de cosas que tiene sentido con las grabaciones. Esta historia fue publicada el día 21 de junio, cuando grababan el capítulo número 5, y justamente entre esos días se dice que se vio a Andrew Lincoln con sangre falsa en sus manos, los días 20 y 21. Y además de eso, por si fuera poco, se vio a un caballo de utilería blanco ensangrentado, justamente el mismo día, el 21. Y ya para poner la cereza sobre el pastel, se sabe que había un montón de caminantes justamente ese día. También se sabe que tanto Michonne como Daryl grabaron el capítulo número 5 entre los días 20 y 21, lo cual, de nuevo, tiene razón con lo que está diciendo aquí, porque se menciona varias veces a Michonne y a Daryl, pero el problema es que Carol y Maggie no fueron vistas grabando. Bueno, a ver, esto es normal. Nunca se va a ver a todos los actores que están grabando, y puede ser que justamente Melissa McBride y Lauren Cohan sean los que no se vieron. Y además de eso, cada vez que lees una noticia de que Rick se va a ir, siempre dicen que ha filmado solamente 6 episodios. Y tiene sentido, o sea, este es el quinto capítulo. Puede ser que sea el último episodio de Rick y luego de eso aparezca en un flashback, o en un recuerdo, o para saber qué pasó con él. Con la información que tenemos aquí, parece ser que si es que Rick muere, que de nuevo. Yo, realmente me cuesta mucho pensar que va a morir, pero bueno, puede ser posible. Si Rick muere, va a ser por la hora de caminantes. Va a ser devorado por zombies, y sabemos más o menos cómo esto va a pasar. Ahora, esto no confirma que Rick muera, ¿ok? Ya sabemos lo que pasó con Glenn, de todas maneras siguió viviendo. No me parece que es una confirmación al 100% de que Rick muera. Gente, como siempre les digo, la información puede ser cierta. Hay un montón de fuentes, diversos rumores, ahora está el guión, pero no está 100% confirmado. Yo creo que se va a saber, si es que no lo publica ahí en sí, cuando estén grabando el capítulo número 8 o 9, y Rick siga ahí. Porque ahí se va a desmoronar el hecho que dicen las páginas de que Rick solamente va a estar para 6 capítulos. Y aún así, si esto es cierto, si es el capítulo número 5, y Rick muere, entre comillas, no sabemos si muere de verdad, porque es entre un montón de caminantes. Y ya pasó antes con Glenn, como les digo. Al inicio pensaba que iba a ser algo rápido, pero no. Este va a ser el misterio de la temporada 9. Va a tomar muchísimo tiempo saber si Rick muere o no. Yo diría que más o menos para septiembre, cuando la temporada ya esté grabada y después de los fans tengan mucha información, lo sabremos. Eso evidentemente, si es que ella en sí no lo hace público en la Comic-Con, que es una posibilidad, la verdad, yo creo que si van a publicar la muerte de Rick, la Comic-Con es el momento perfecto para hacerlo. En cuanto a las grabaciones, me parece muy raro que después de los fans tengan información más sobre los usurradores. Creo que si Rick muere o si pasa algo con él, tiene que estar sí o sí ligado a ese grupo, porque es lo importante de la temporada. Creo, a no ser que no aparezcan, lo cual sería muy extraño, porque entonces, ¿quiénes serían los malos? ¿Quiénes serían el peligro? Pero para un resumen general, se sabe que más o menos el grupo de Magna ya debería estar en Alexandria, hay rumores de ello, hay un molino que está construyendo y además de eso está Negan dentro del set. Hay spoilers más específicos, pero realmente prefiero no decirlos porque puede ser que arruine la temporada a alguno de ustedes, y es mejor que no lo sepan. Las cosas generales como estas, o que son muy importantes, como la posible muerte de Rick, creo que no hay manera de eludirlos, pero en cambio los otros spoilers creo que sí. La gente probablemente le vaya a sorprender cuando lo vean en la temporada. En fin gente, este fue un video informativo de algo que no está confirmado, pero que de ser cierto, va a ser muy importante. Pueden dejarme en los comentarios su opinión sobre esto, ¿qué pueden sacar ustedes de esta información? Sí, ya sé que es muy difícil intentar extraer algo porque es muy poco, son simplemente frases sueltas. Y si alguno de ustedes tiene buen ojo puede intentar leer lo que dice el guión, pero ya les digo que es complicadísimo. De todas maneras podría llegarse a ser, en fin. Un saludo para Jimbo, Janes, Jeremia, Cisnero, John, David, Santiago y Jonas Gamer. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver más videos de The Walking Dead en español. Aquí Chico Black, que tengan un buen día. ¡Adiós!